recogiendo cosechas para la chicha esto es mire que chula esto solo se lava ya vendió una botella ya comenzó a vender yo fui a sacudir un palo por ahí ni uno cayó es que miren ahí hay donde ven ustedes ahí están dijo un amigo no hombre mire qué lujo viejo para poner fresquito hay que poner fresquito y estas son las primeras cosechas son las precios y cholo es que es del propio vergón hombre vamos a hay que preparar y vamos a comprar y quiero unos 3 o 4 atavos de dulce de un solo de un solo mire qué limpito está que loco voy a poner este bolado por acá vamos a comenzar a recoger unos varios es que hay mundialista hermano para los riñones mundialista estas como que son las primeras cosechas bien y verdad no hombre si hasta nos habíamos tardado en venir aquí bien si mire qué lujo ve mire ve mire ve que lujo que lujo no hombre chero esta se puede hasta guardar para mira ve mire ve mire ve mire ve que chulo una pichinguita pues ahorita una pichinguita puesto mi mire ve mire ve mire ve mire ve mire ve que estamos recogiendo el fruto para hacer chicha de cablote si mire ve mire ve mire ve mire ve este Qué productazo más bueno hemos hallado viejo, este es el chicharrón, las pajuitas, pero este no es chicharrón con pelo, y miren no es mentira, comenzando está la cosecha, es que no han caído mucho, está fresquito, va a haber algún animal que se los come viejo, la vaca, la vaca, no los dejan los potreros, no se lo harta, el animal, la ardilla, el tacoacín, comen, es que como es dulcito, como es dulcito viejo, ahí lo hay, trepado los tacoacines comiendo, como esto es dulce va, si, hasta el oloro, pues si, que maravilla, es como, como entre acidito y dulce, agridulce, con esto tengo, con eso tiene algo, si, para poner la pechina, qué rico, no está bueno, la cosecha, ha iniciado, de este árbol tan preciado, algunos le dicen raspaculo, aunque su nombre es caulote, es raspacuete, va que si viejo, caulote, mire viejo, no es necesario que recoja, mire aquí hay, va que ahí están ya, mire, mire, mire cuánto hay, de verdad, qué lujo, papito, ay, ya que andamos allá, ay, Dios mío, qué bendición, ay, el garrón, mire cómo sabe, si esto está, cómo ir a recoger, Hernancio, donde no hay tunco, oye, como dijo, al más grande, tía cabra, ¿más grande? si, dije que fueron, como el conejo siempre ha sido pícaro, mire, de viejo, el cuento, tío conejo, si, y el tigre, dice que, dice que dijo, estos hijos de tantas, me los voy a hartar en la noche, yo, y el conejo no era bruto, él se quedó, yo me voy a quedar a dormir aquí en esta horqueta, no era tan babosa, entre medio de la horqueta, dijo, me hace un tiro, mire, y esto que es, viejo, qué es esto, es este, chununo, qué, chununo, y esto que se come, o qué, tiernito, bueno para comer, chununo, uy, este chununo, mi tiernito, ya me lo volaron, yo, este ya tiene algodón, este es el chilolo, mire, es un chiquitillo, que lo se cuece, hombre, ajá, este es el chilolo, hombre, ajá, y mire, está lleno, para allá de voladitas, de este, chununo, ah, tiene leche, viejo, sí, sí, es del mismo, ya la armó, viejo, con ese, ya, ah, ya, ya estuvo, ya, va, mire, esta avenida, viejo, fue productiva hoy, porque no tenía producto, seguro, ya tengo un atado de dulce, ya tiene un atado de dulce, a los tres días, estaba de efecto, sí, es cierto, mire, que chicharón, más lujoso, es de los potreos, más chiquito, es cierto, de los potreos, es más chiquito, mire, que lujo, vaya, hemos conseguido, ya, este es uno, de los cerritos, más importantes, según, según la historia, mire, hemos conseguido ya, y aceituna, va a ver, mire, que lujo, árbol de aceituna, este es aceituna, sí, mire, que chorra cerro, mire, sí, hombre, ahí están los kuzukos, ahí están, ahí están los kuzukos, mire, que lujo, vaya, sin, sin querer, sin querer, venimos a traer, qué lujo de árbol, viejo, mire, qué chula, de conacaste, qué chula, de conacaste, mire, esa copa, todo lo que abarca, mire, esa copa, de ese árbol, qué bonito, está, mucha, ahí es donde digo, yo no entiendo, que hay quien, que los vuela, viejo, eso no comparto, yo que un árbol, de estos, lo vayan a volar, mire, si, alguien que, que me diga, que esto no es bonito, qué sombrero, qué lujo, qué lujo, así que, aquí, estamos hoy, con Don Modesto, mire, el cerro, mire, ese cerro, mire, ese cerro, vaya, mire, el cerro, el cubilete, aquel, aquel, a ese cerro, lo llaman acrópolis, porque según allí, vivían los reyes, en ese cerro, puede ser, aquí, no han escarbado, aunque hay gente, que aquí dice, que hasta los extraterrestres, han venido, viejo, hay mucha gente, que dice, que ha visto, objetos, que han escarbado, los cerritos más chiquitos, objetos voladores, acá, ajá, sí, hay mucha gente, fíjese viejo, que mi primer video, que yo subí, mire, hay un espíritu, que nos sigue, y es el espíritu del piscoi, desde que venimos allá, anda el piscoi, detrás de nosotros, mire, allá está ese piscoi, no sé, también el piscoi, así es que, mi primer video, fíjese viejo, cuando yo comencé a grabar video, aquí lo grabé, en ese cerro, en esto, sí, en ese cerrito, fue mi primer video, que yo grabé allá, por el 2016, ajá, sin pensar que un día, luego conocer a usted, íbamos a estar grabando, esto chula, de mi video, hoy, mire, después de un buen tiempo, regreso, ajá, así que, vamos a ir buscando la salida, pero miren, qué panorama, más bonito, va viejo, pero ahora lo dejamos, podemos ir por otra parte, aquí vamos a salir, y vamos a incorporarnos, al camino nuevamente, miren, qué panorama, tan chulo, no hombre, aquí no sale un coyote, aquí viven coyotes, que hay ahí, pisadas de mapache, verdad que sí, jurones son, jurones, y el rastro, de algún vehículo, que entra, sí, miren, cómo tienen de pateado, aquí los jurones, sí, estos jurones, aquí viven, ah, sí, una barbaridad, una barbaridad, qué lujo, qué maravilla, antes había cotuzas, que hoy no hay, hoy no hay cotuzas, o los jurones, es que, cómo se oye el ruido, tan bonito, mira, ahí están los vestigios, mire, tanta, tanta cosa quebrada, que sacan, y de aquí sacaron, qué antigüedades, una cantidad, de los que murieron, antigüedades, ¿sabes de cuántos, años, unos 900 años antes, por lo mínimo, por lo mínimo, ¿por qué más, quizás? quizás más, viejo, nuestra raza, todavía no pensaban, en evolucionar, que no había, no había ropa, sí, no, no había ropa, desnudo, como se tapaban, el tiliche, los babosos, no dije, con hojas, con hojas, se ponían unos hornos, así descubrían, el que tenía penes, y si no, se han dado, y si no, se han dado, y si no, se han dado, qué turnos, hemos venido a tirar, este palo blanco, qué palo era, a ver, si no, un corteje, un corteje, ah, corteje, sí, por aquí salimos, el corteje, blanco, por aquí salimos, así que amigos, gracias a todos, por vernos acompañados, y por estar siempre acá, mire el siete negro, pendiente de nuestros videos, que es lo más importante, siete negritos, cinco negritos, o siete, yo no sé, yo por siete lo conozco, pues siete negritos, pero ese volado, está medicinal, eso es medicinal, así que gracias a todos los amigos, el perro tiene un vergo, gracias a todos los amigos, tiene bastante, mire, paja, no son siete, son como treinta negritos, lo menos que tiene, son veinticinco, sí, así que, gracias a todos los amigos, que siempre están, va viejo, viéndonos y saludándolos, gracias por todo el apoyo, y aquí, algún día, vamos a organizarnos bien, un día nos vamos a organizar bien, y vamos a ir a grabar, y vamos a ir a grabar con los muchachos, el rollo cangrejo, el rollo cangrejo, engavillado, los quieren ver, desde así, puños, y como les dije yo, si no hay bastante, les dije unos cinco, seis días después, pero engavillado, es que los quieren ver, por aquí salimos, por aquí entramos, va, volvemos a lo mismo, oh, venenos,